¿Estamos listos a continuar nuestra exploración de programación en el lenguaje de Python? Pienso que estamos en capítulo 6 ahora, no estoy cierto, pienso que sí. Entonces, vamos a la página web de www.lenoxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx Allá vamos a elegir la liga de cursos y en cursos, vamos a elegir la liga de cursos de programación en Python y en allá vamos al ejercicio 38. Estamos explorando strings. Entonces, iniciamos la semana pasada con los primeros dos. Exploramos mucho cómo imprimir mensajes, comunicar con el usuario, enviarle notificaciones y cualquier. Y ahora vamos a ver strings. En Python, un string es un arreglo que no es un arreglo. Como PHP. En PHP también es un arreglo que no está en el arreglo. Pero en PHP puede cambiar los miembros del arreglo que no es un arreglo. Y en Python no puede cambiar el miembro, una letra, en una palabra, en un string. Puede reasignar el string totalmente, pero no puede editar el string. No está permitida por alguna razón o otra. Está congelado. Es un string que no está en string. Muchos de los nuevos lenguajes les gustan hacer strings que no son arreglos. Que son arreglos, casi. Más o menos. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a nuestro ejercicio. Vamos a ampliar la pantalla. ¿No vamos a ampliar la pantalla? Parecen como un string, huelen como un string, pero no saben como un string. Sí. No se maneja como string. Ok. O con arreglo. Sí. Parece como string, maneja como string, parece como arreglo, pero no. No está arreglo. Así que, como normal, vamos a declarar el interpretador en el primer lugar, en la primera línea, con nuestro pound bang, o gato, o exclamación. Y después nuestra codificación. Usamos UTF-8. Yo pienso que es lo mejor usado por cualquier lenguaje, pero especialmente lenguajes que usan caracteres especiales como francés. Es español, alemán. Entonces, tenemos una variable que se llama frase y vamos a asignar la frase o el mundo a él. Tenemos una variable que se llama i y vamos a asignar cero a él. Y vamos a usar while. Y aquí vamos a ver que con... Disculpa. Con strings podemos usar una función que se llama len por largo para ver cuántos caracteres tiene una string. Entonces, aquí vamos a decir while i es menor que len de frase. Y la len de frase debe ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. So, la len de frase es diez. So, while i es menor que diez, Entonces, imprime la letra y literalmente una comilla simple. Después, frase sub i que va a iniciarse como cero y después uno y después dos. Hasta nueve y después de cada vez que va a imprimir una letra vas a poner la otra comilla simple. Entonces, aparece aparece y después tenemos phrase count, phrase, frase count, frase i. Y frase count, entonces usamos el objeto count, que es una función que podemos usar con strings para ver cuántas veces una letra aparece en la string. Entonces, la primera vez, mayúscula H, solo una vez, actualmente no veo que tenemos más de una vez por alguna letra. Incluye espacio. Cada uno parece solo una vez. Oh, no, disculpa, el O parece dos veces. En Ola y en Mundo. Pero todo o más parece solo una vez. Entonces, tenemos len para ver el tamaño del string. Y tenemos count para ver cuántas veces parece una letra. Y cada vez vamos a enviarle la letra que imprimimos por su argumento. Y después vamos a escribir literalmente espacio veces en la frase, dos puntos espacio. Y después vamos a imprimir frase, que es Ola Mundo. Y mira, vamos a cambiar el separador. Entonces, no vamos a permitir a Print a poner un espacio adentro de cada elemento. Vamos nosotros ponerle cuando los queremos. Porque vamos a decir a Print a poner un null por su separador de elementos. Porque naturalmente, él va a poner un espacio. Y después vamos a incrementar I y vamos a regresar a ver si I es menor que 10. Y cada vez vamos a escribir la siguiente letra y ver cuántas veces parece en la frase hasta el punto que I está igual a 10. Es donde vamos a quitarnos del while y imprimir listo. Vamos después de strings, pienso, estudiar nuestras estructuras de control. Y yo pienso que en el futuro me voy a cambiar el orden a poner el estudio de estructuras de control antes de aprender strings y print. Yo no sé, uno tiene los otros, es difícil. Así que, hasta aún no te preocupa, el while se comienza aquí y todo esto aquí es parte del while. Y vamos a estudiarlo en detalle después de strings. So, vamos a ver qué pasa con él. So, el ejercicio aquí es para aprender el objeto count, que es una función, y el objeto len, que también es una función. Vamos a abrir una ventana y vamos a irnos a Python Cava Clase y vamos a Cat String 3 para ver que es lo mismo, parece lo mismo, parece lo mismo, parece lo mismo. Vamos a ver que es lo mismo, parece 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 lo mismo, perfecto. Entonces, vamos a ejecutarle. Y vroom, entonces, cada vez voy a obtener una letra y vas a decirte cuántas veces parece en la frase o el mundo. Y puede ver que todas las letras, con la excepción del O, parece solo una vez. El O parece dos veces. Count es el que te dice cuántas veces parece la letra. Y leen, te dice, la amplitud o la longitud de la frase o el mundo, que es diez. Diez letras. Son preguntas. Entonces, vamos a ver más de strings que son arreglos que no son arreglos. Y en ejercicio 39, string 4. Y en string 4, después de declarar el interpretador de la codificación, otra vez vamos a asignar la frase o el mundo y otra vez vamos a iniciar y con cero. Y otra vez tenemos en while y es menor que el lenda frase. Sí, es nuevo. Ok. Print, la letra y literalmente una comilla simple. Y después vamos a dereferenciar la letra. Entonces, frase sub i, sub cero, frase sub uno, frase sub dos, hasta frase sub nueve por el i, que espero que así va a incrementarse. Y puede ver que usamos notación como fue un arreglo. Pero no son arreglos, sin string. Y después vamos a poner la otra comilla simple. Y otra vez, mira, estamos usando un separador de null, entonces él no va a poner espacios aquí, él no va a poner espacios. Se presenta por primera vez en la posición. El objeto find, que es una función, vas a decirte la primera vez que parece una letra y en el string, él va a decirte dónde, en qué posición. Y él va a decirte la posición iniciándose con posición cero. Entonces, el h debe ser en posición cero, o en uno, l en dos, a en tres, espacio en cuatro, m en cinco, u en seis, n en siete, d en ocho y o en dos. Va a decirte la primera vez que parece, entonces aquí no va a decirte en nueve, va a decirte en dos. Y es como funciona la función find, para decirte la primera vez que parece, en este caso una letra y en el string. Y en la frase, frase con separador. Y después en el mismo ejercicio vamos a imprimir, en línea nueva, otra manera. Entonces vamos a ver otra manera de decirnos la misma cosa, vamos a ver. Dice, for letter in phrase. Ah, entonces, for letter in phrase, por automático vas a obtener una letra a la vez de una string y vas a quitarse la fin, por automático, sin incrementar. For, que bueno, for, for sabe cómo manejar strings cuando los encuentran. Que bueno. Print la letra y cada vez que encuentra la letra, él va a asignar la letra que se encuentra en la variable letra que aquí vamos a imprimir. Adentro, adentro de comillas simples, sin espacios para separar como normal en print, porque tenemos un separador de nul. Y después se presenta por primera vez en la posición y vamos a usar find otra vez para decirnos qué posición se encuentra por la primera vez en la frase, frase. So, dos maneras aquí, obtener la misma cosa. Una manera usamos while y vamos a incrementar un contador. Y la otra usando for, que está suficiente inteligente con strings. Que no es necesario incrementar, él sabe cómo obtener y por automático asignar las letras a la variable declarada. Todo parte de for, que vamos a estudiar más tarde en detalle después de estudiar strings. Entonces, dos maneras de ver la misma cosa. So, vamos allá. So, aquí vamos a ver, cat, string cuatro y mira lo mismo while y después for. Para ver la misma cosa en dos diferentes maneras. Es una manera de usar while y len, la otra manera, solamente for. Parece más eficiente tal vez. Y vamos a ejecutarle. Y debe mostrarle, no es la misma cosa dos veces. So, la primera vez, la letra H se presenta por primera vez en posición cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno. Oh, sí, porque inicia con posición cero. Y usando for, y mira, lo mismo, H, cero, O, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y otra vez, otra vez, y otra vez, o, in, uno. So, dos maneras aquí hacer la misma cosa. Usando while y len, incrementación manual, o usando for, y ya. So, preguntas. Hola. Hola. So, vamos a la siguiente. String cinco. ¿Qué vamos a ver aquí? Wow, tenemos un string que se va a Tlajumulco. O actualmente en esta dirección, Tlajumulco. Ok. So, iniciamos nuestro programa como normal para declarar el interpretador de Python 3 y la encodificación de UTP8. Y tenemos frase igual. Mira donde encontramos por primera vez la secuencia de letras TRA. Aquí, con, junto, index. So, parece que vamos a investigar algo que se llama index. Que parece que es una función o que vamos a usar como objeto para descubrir algo. So, vamos a ver. So, aquí, print. Con línea nueva. La secuencia de letras TRA en la frase. Y mira, no es necesario escapar los comillas simples porque son adentro de comillas dobles. Entonces, que dice literalmente, en la frase, dos líneas nuevas, frase. Y, entonces, esto va a escribir, mira donde encontramos por primera vez la secuencia de letras TRA. Aquí, con index. Y, frase index TRA. Entonces, parece que con la función index podemos pasar un grupo de letras. Entonces, que si se encuentra este grupo en letras, en esta secuencia, en la frase, en este caso frase, va a decirte, ¿dónde? So, vamos a ver. Oh, y aquí, toda esta basura es solamente para facilitar, fácilmente, contar 012. A ver si nos da la verdad o no. Es un medidor. Nada más, es un medidor. So, vamos a ver. So, vamos a... So, mira, es lo mismo. Y estamos quitando otra vez el separador natural de espacio y vamos a reemplazarla con 0. Y vamos a ejecutarlo. So, él dice que la secuencia de letras TRA en la frase, mira donde encontramos por primera vez la secuencia de letras TRA aquí con index. Aparece por primera vez la secuencia de letras TRA en la secuencia de letras TRA en la secuencia de letras TRA en la secuencia de letras TRA. Yo no sé. Pero, parecen dos otras veces por cierto, pero index como find, te dice solo la primera vez que se encuentra la secuencia de letras. Find para encontrar la letra en una string y index para encontrar una secuencia de letras o un substring adentro de una string. Y te dice la primera posición que puede actualmente usar en string, que es frase, con un index para ver. Porque él inicia a contar con cero. So, preguntas. So, find. Find es el substring función en Python. Tal vez, si se usa con otras cosas, es otra cosa. Porque recuerdas que son todo objetos las funciones. Entonces, tienen todo overload. Entonces, si envía otra cosa a find o otra cosa a index, tal vez va a decirte otro tipo de resultado. Porque son objetos. Entonces, continuamos. So, aquí en string 6. Ah, él no se va a telakipaque. Qué bueno. Aquí, otra vez, iniciamos con la declaración de nuestro interpretador Python 3. Y nuestra encodificación de UTP 8. Y vamos a asignar a una variable que se llama frase. La frase, mira cuántos espacios que tenemos aquí con count. So, otra vez, vamos a ver count. So, aquí print en línea nueva. Porque estamos enviando este carácter, que es el carácter de línea nueva. Mira. Vamos, nosotros controlar el separador de elementos. Porque quitamos el separador por null en los dos prints. ¿Recuerdas esto? So, print. Tenemos espacio. Y vamos a usar el objeto count, que es una función, la primera vez para contar espacios. ¿Ok? So, vamos a contar espacios en frase. Y, so, decimos, tenemos, y esto va a regresar el número. Primero, espacio, espacios en la frase, línea nueva. Y, literalmente, comilla doble. Después vamos a imprimir la frase. Y después vamos a imprimir la otra, comilla doble, para terminar todo. Entonces, pienso que él va a decirnos que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete espacios en la frase. Mira cuántos espacios que tenemos aquí con count. Pero, mira, con count, podemos buscar a una secuencia de letras. Como find. Ah. O no, como index, disculpa. Como index anteriormente, parece que podemos usar count. Porque, mira, él va a contar la, el número de veces que le encuentra juntos las letras NT. Entonces, mira, uno, parece solo dos, ¿eh? Sí, parece dos veces. So, sí sirve como index count para decirnos que tenemos dos. Y aquí, let's see, tenemos dos. Y aquí, espacio. Ah. Y, literalmente, comilla simple, NT, comilla simple. En la frase, línea nueva, comilla doble, frase, mira cuántos espacios que tenemos aquí en count. Y, comilla doble. Y, si sirve como index, debe decirnos que tenemos dos. Vamos a ver. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a imprimir, número seis, para asegurar que el código es lo mismo del wiki, parece que sí. Y, vamos a ejecutarle. ¡Voom! So, tenemos siete espacios en la frase, mira cuántos espacios que tenemos aquí con count. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y, tenemos dos NT en la frase. Mira cuántos espacios que tenemos aquí con count. Pero, esta vez, estamos contando NTs. Uno, dos. Entonces, parece que count puede servir como index. Puede. Interesante. Con strings. No sé, por otro tipo de datos, pero con strings. Porque es un objeto. Puede ser totalmente diferente con otro objeto, yo no sé. O, tal vez, no sirve con otro tipo de objetos. Vamos a ver. So, preguntas. Preguntas. Count, otra vez, para ver que tiene otra función. Continuamos. En string siete. En string siete. Ok. En string siete, como normal, tenemos el interpretador, la codificación. Y, vamos a asignar a una variable que se llama frase. La frase, bienvenido, bienvenido a nuestro curso de Python. Después, vamos a imprimir, en línea nueva, en la frase, comilla doble, literalmente. Frase, bienvenido a nuestro curso de Python. Con, comilla doble, y todo lo que vamos a imprimir allá, print, frase cero, mayúscula B, espacio, 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 tres espacios, parece. Frase, porque son adentro de comillas dobles, da, y frase cero, que es B, mayúscula A, pero no. Él va a imprimir literalmente frase, él no va a referenciarle, él va a imprimir literalmente F, mayúscula A, R, A, S, E, no recuerdo cómo se llama esta, uno de estos, cero, y la otra, te da, y aquí voy a obtener, vamos a obtener, vamos a obtener el B, mayúsculo. Y, después vamos a cerrar la comilla doble que abrimos aquí. Y, espacio, que es la primera letra de la frase. Y, aquí, vamos a imprimir frase cero, uno. Entonces, frase cero, iniciamos a la posición uno, que es bienvenido a nuestro curso de Python, sin el B, parece. Vamos a ver. ¿Qué es la primera letra de la frase? Oh, disculpa. Aquí vamos a obtener la segunda letra. Y, de, y aquí, su frase cero, dos puntos uno, te da, y, aquí vamos a obtener el I, que es la primera letra del A, ¿qué? Oh, es otra manera de escribir lo mismo. Aquí, decimos, danos letra cero en frase cero. Aquí, aquí, obtenemos, en frase cero, la primera letra, letra por cero hasta un posición. Aquí, vamos, frase cero, tres, te da, y, aquí vamos a obtener las primeras tres letras de la frase. Y, aquí, que vamos a obtener, él no dice, entonces, parece, es otra manera de escribir esta. Porque, si él no dice, dónde vamos a iniciar, obtener los tres caracteres, él va a iniciar al inicio. ¿Son los últimos tres, no, Richard? Tú piensas que son los últimos tres, yo no pienso, no, los primer tres. No, son los primer tres. Porque, cuando uno dice, dónde iniciar, para obtener, va a iniciar al inicio. Que son los primer tres letras de la frase. Entonces, dos maneras, obtener los primer tres. Dos maneras, obtener la primera. Aquí, iniciamos a posición veintiuno hasta posición veintiséis. Parece que es la manera que vamos a obtener las cinco letras de posición veintiuno. Entonces, va a darnos veintiuno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta veintiséis, pero no va a incluir veintiséis. No va a incluirle. Para darnos cinco letras de veintiuno. Entonces, veintiuno es que. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cero, uno, dos, tres. Cero, uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La posición uno. So, de R, parece cinco letras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. So, yo no pienso que es verdad. So, de posición veintiuno. Bueno, tal vez él inicia posiciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, ocho, nueve, veinte, veintiuno. Ok. Yo no sé cómo contar. So. Después de posición veintiuno. Danos los siguientes cinco caracteres. Curso. Es que va a darnos. Entonces, después de veintiuno, darnos cinco caracteres. So, va a imprimir la curso. Aquí es como podemos preguntarle por los últimos tres letras. Uso un negativo al índex. Dice, los últimos tres letras. Entonces, va a irse a la fin por el negativo y darnos los últimos tres letras. Que debe ser hon. Y aquí, mira. Esta es diferente. Oh, te da mentira. Mentira, mentira, mentira. Aquí, vamos a posición tres. Y darnos la frase adelante. Que son las letras de posición tres y adelante. Entonces, vamos a iniciar a posición tres. Y no dice cuántas letras, entonces todo. Disculpa. Fue una mentira. Aquí, dice, iniciamos a posición cero y danos todas las letras con la excepción de los últimos tres. Aquí, vas a posición tres y escribe la frase adelante. Que es él que va a darnos esta. Aquí, vas a posición cero. Escribe la frase adelante con la excepción de los últimos tres caracteres. Aquí, escribe los últimos tres caracteres. Pero recuerda, en nuestro ejercicio, esta va a escribir literalmente las letras y es aquí que vamos a obtener los resultados. Aquí, que va a obtener los resultados. Aquí, esta en todos los va a escribir literalmente frase, corcheta, número, dos puntos, número. So, vamos a ver, es muy interesante. So, vamos a abrir una ventana de... Y vamos a... Y vamos a... Python... Y vamos a imprimir... Siete. Y... Vamos... Ejecutarle. Entonces, aquí, oh qué bueno, él nos dice que vas a mostrarnos, frase cero, sin dos puntos, te da el elemento cero, nada más. Sin dos puntos, te da el elemento cero de la frase. Elemento cero es, aquí, frase cero por una posición. Entonces, porque cuando usamos dos puntos, es a decir cuántos caracteres queremos ver en una string, cuando estamos referenciando la string como un arreglo. Dice, a elemento cero, muéstrame un carácter, que otra vez, mayúscula B. Aquí, a frase cero, muéstrame tres caracteres, que es B y E. Aquí, a carácter veintiuno, muéstrame veintiséis carácter, no, muéstrame hasta carácter veintiséis. Aquí, hasta carácter tres, hasta carácter tres, hasta carácter uno, pero no incluye. Incluye. Hasta, pero no incluye. So, cero hasta uno, pero no incluye uno. Cero hasta tres, pero no incluye tres. Aquí, otra vez, cero, que no está especificado, entonces, por default es cero, hasta tres, pero no incluye. Aquí, veintiuno hasta veintiséis, pero no incluye. Entonces, veintiuno, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, ocho, nueve. ¿Dónde vamos? Diez, uno. Ok. Ah, carácter veintiuno, que es el C de curso. Hasta veintiséis. Veintidós, tres, cuatro, cinco, seis, pero no incluye. Veintiséis. Entonces, va a imprimir la palabra curso. Veintiuno a veintiséis, pero no incluye el último. Te da curso. Aquí. Negativo tres. Dice. Vas a el negativo tres carácter, que es H, y muéstrame, él no dice, todo más. Entonces, vas a el negativo trece carácter de la frase. Entonces, iniciamos a la fin, y vamos adentro tres carácteres, y muéstrame todo de esta posición. Es que dice esta. Porque, cuántos carácteres, o hasta qué carácter, él no dice hasta qué carácter, o hasta la fin. Entonces, vas a imprimir HON. Y mira. Aquí, vas a carácter tres. Cero, uno, dos. Entonces, al N de bienvenido, y imprime Adelante. Y mira. N de bienvenido, Adelante. Porque no especificamos hasta dónde. Aquí, no indicamos. Dónde vamos a iniciar. Entonces, vamos a iniciar a el primer carácter. Hasta la fin, con la excepción de los últimos tres caracteres. Entonces, bienvenido a nuestro curso de PYPE. No tenemos HON. Los HON son aquí. Pero no son aquí. Porque decimos, no queremos verle. So, diferentes maneras. Es, a imprimir diferentes combinaciones de diferentes cosas en strings. Usando la manera de referenciar de arreglos. Porque es la manera, normalmente, que referenciamos arreglos. Pero aquí, parece que podemos no solamente obtener un carácter, pero podemos con las especificaciones de PRINT. Decirle, cuántos, hasta dónde, muchas cosas. So, muy interesante. Muy interesante. Preguntas. Pienso que tenemos tiempo por una más. String 8. Vamos a ver, es muy complicado. No, no, esto va a ser divertido. Ok. Como normal, iniciamos con nuestra declaración del interpretador. Otra vez, él va a usar BASH. En mi sistema, porque tengo GNU Linux, en tu sistema si usas Windows o usar CMD, pero no vas a interpretar bien, si no le dice que quieres usar para interpretar. Y la encodificación. Y vamos a asignar a la frase, frase, bienvenido a nuestro curso de Python otra vez. Y, usando PRINT en línea nueva, vamos a imprimir, podemos extraer una lista de palabras de la frase, línea nueva, comilla doble, frase, sin espacio, porque miren nuestro separador. Y, aquí, comilla doble, línea nueva, con SPLIT. Entonces, SPLIT es un objeto aquí que es actualmente una función. Podemos decirnos a SPLIT, que delimitador queremos usar para cortar nuestra frase en partes. Entonces, vamos a decirle, a cortar nuestra frase, bienvenido a nuestro curso de Python, cortarle en partes usando el delimitador espacio. Entonces, él debe darnos uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete cosas. Porque son siete cosas separadas por espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco espacios que deben delimitar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas. Y debe darnos las seis cosas, que va a delimitarse por los cinco espacios, porque SPLIT vas a usar cada uno de los espacios para obtener una cosa nueva, para cortar la frase que vamos a pasar. O, en este caso, usamos la frase con el objeto SPLIT, con un argumento espacio. So, SPLIT, puede ser muy interesante, SPLIT. O, en este caso, es nuestro código, parece lo mismo, con SPLIT. Y, vamos a ejecutar. So, mira, podemos extraer una lista de palabras en la frase. Bienvenido a nuestro curso de Python con SPLIT. El resultado de esta función es que escribimos aquí. Y vamos a aprender más tarde que esta es una lista. Y, él tiene un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro, cinco, seis elementos. Porque son las diferentes partes que están delimitadas por espacios en nuestra frase. Y, después de aprender cómo usar listas, podemos ver que tiene mucha función esta. So, SPLIT puede cortar una frase en sus elementos de palabras. O, otras cosas, porque podemos enviar otro delimitador. Si, ¿en qué delimitador podemos pasar que parece que puede ser interesante? No parece que son. Es verdad que no tenemos combinaciones de letras que se repetan. ¿No parece? Sí, en. Bueno, en es una letra. No, en. E, N. Oh, N, N. E, N. N hay en bienvenido. ¿Y dónde es la otra, en? En principio. En esta palabra están dos veces. En la misma palabra. Oh, este puede ser interesante. Vamos a reescribir el código. So, VI. Y vamos aquí, enviar. Y en. I, N. Sí. E, N. E, N. E, N. So, vamos a ver si él acepta más de una letra por un separador, por un delimitador, y cómo sirve. So, vamos a ver el código. Y vamos a ejecutar el código. Vamos a ejecutar el código. Entonces, mira. Él encontró a, N, N, aquí. Entonces, un elemento aquí. Un, aquí. Un elemento, B, I. Después, otro elemento, V. Después, otro elemento, I, DO. So, puede delimitar por un combinación de caracteres, y mira, él no incluye los delimitadores en el resultado, porque no son letras más a él. Split dice, ah, no es en letra, es en delimitador. Él tiene función, no es parte de la frase más. Qué interesante. Entonces, split te regresa, vamos a aprender que esta estructura se llama una lista de uno, dos, tres elementos separados por, comas, A, I, son, delimitador, son adentro de comillas simples. So, split, muy interesante. Cuando regresamos, en la semana que sigue, vamos a ver más cosas de strings, y tal vez vamos a ver funciones integradas. Entonces, preguntas. Entonces, hasta la semana que sigue. Y que bueno, no explota.